Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yoyo Fernández, ya me conocéis, Yoyo308 en Twitter, el único youtuber linuxero que sale con una gorra de la caja rural, así soy yo, cortijero, soy agrícola, soy rural, rural geek. Y bueno, este es mi segundo café de la tarde, pero no venía a hablarles de eso. Aunque esto es algo que he comentado en el, por cierto, queda muy bien el fondo de pantalla de Windows 11 aquí en Genome, en Fedora, ¿no? Aunque esto es algo que he comentado en un directo que acabo de terminar hace nada, no minutos, quería hacer un vídeo aparte cortito para esto porque creo que merece la suficiente importancia. Ojo, cuidado que no es moco de pavo. No es moco de pavo lo que voy a contar. Hace nada, apenas unos minutos, he terminado en minutos, horas. En una hora que empecé la emisión, la he terminado hace unos minutos, un directo hablando un poquito de Windows, Macos y Linux que se copian para arriba y para abajo, que es el fracaso del software libre, reaccionando a un vídeo de Eduardo Medina. Y bueno, pues resulta que me encontraba yo en Fedora y esta tarde hice algo que yo casi nunca suelo hacer. Iniciar en Wylan, en el server de ventanas, en el compositor de ventanas o en el... ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? No me sale exactamente la palabra. Bueno, nos vamos aquí a la configuración de Genome para que veáis que es cierto acerca de... Aquí lo tenéis, ¿no? Sistema de ventanas, Wylan. ¿Ok? Sistema de ventanas, servidor gráfico, manejador de ventanas, Wylan. No estoy en X-Offensor. Estoy en Wylan, Fedora 34 con Genome 40.2. Creo que aquí pone 40.1, pero creo que va a poner el punto 2. Pero lo más importante, estoy en una sesión con Wylan. Estoy en una sesión con Wylan, que yo prácticamente nunca, el 99,9% inicio en X11, porque la mayoría de programas todavía funcionan en X11. Pues bueno, he iniciado en Wylan y ya sabéis que aparte de Wylan, Fedora se caracteriza por el server de vídeo y audio, no solamente de audio, yo muchas veces lo he llamado audio, pero es vídeo y audio, captura pantalla, etcétera, de PyGuard. PyGuard, ya sabéis que PyGuard lo desarrolla, el desarrollador principal, trabaja para Rejad, Rejad, Fedora, Genome, Wylan, es el equipo, el Dream Team, por así llamarlo, el equipo A, o el equipo P de PyGuard, el equipo P. Rejad, Genome, Rejad, Fedora, Genome, PyGuard, Wylan. Pues hoy en el directo, en el directo que he emitido en YouTube hace unos minutos, me he dado cuenta que OBS Studio, que está en su última versión, 2700, los repositorios de Fedora o de RPM Fusion, bueno, de Fedora, pues aparte de que ya es compatible con Wylan, pues también es compatible con PyGuard como servidor para capturar el escritorio, como servidor de vídeo, ¿no? Como capturador de pantalla en vídeo, PyGuard, que no tenía yo ni idea hasta hoy que me he enterado que me he dado cuenta yo trasteando. Pues bueno, vamos a abrir OBS Studio, está por aquí, veis que estoy grabando, voy a tener grabación, veis que estoy en una sesión de Wylan, no estoy en Shor, no estoy en X11, estoy en Wylan, Wylan, Fedora 34, con Genome, Fedora 34, con Genome, sesión de Wylan, y veis aquí OBS Studio funcionando perfectísimamente, lo único que tengo puesto es la escena por defecto, y capturando la pantalla, y ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque aquí si agregamos una fuente, una nueva fuente, vemos aquí, y fijaros, captura de entrada de pulsedadio, captura de pantalla PyGuard, captura de pantalla PyGuard, que es lo que yo estoy usando ahora mismo para grabar, lo que yo he hecho para mi directo, de dos horas en YouTube, streaming, todo fluido, todo completamente fluido, sin ningún tipo de lag, sin ningún tipo de retardo, bueno, el retardo que yo tengo a veces, porque se me va la cabeza, y ahora con la vacuna me ha quedado peor, no es tontería, son bromas, que solo, todo fluido, sin ningún tipo de lag, ni de retardo, ni en vídeo, ni en audio, ni nada, veis aquí, ¿no? captura de pantalla PyGuard, en el tema de las fuentes, y, bueno, captura de salida de audio, pulso de audio, y captura de ventana PyGuard, lo mismo para capturar la pantalla completa, que es lo que yo suelo elegir, a la hora de hacer una emisión, un streaming, porque yo, ya sabéis que yo, normalmente suelo emitir el escritorio completo, y me pongo aquí con Goofy View, la WESCAN aquí aparte, me gusta más que meter la WESCAN dentro de OS, captura de pantalla PyGuard, y captura de ventana PyGuard, capturando el escritorio Linuxero con PyGuard, no solamente audio, es video también, para capturar nuestro escritorio, captura de escritorio, y captura de ventana PyGuard, en OBS 2700, OBS 2700, 2700, repositorios de Fedora, o RPM Fusion, uno de los dos, 2700 OBS, PyGuard va por la versión 0330, 0330 me parece, 0330 me parece, sí, me parece 0330, y Wailang, una sesión de Wailang, y podéis ver mi directo, de dos horas, diciendo tonterías, una vez, otra vez, ¿no? Todo, todo, todo fluido, y el Slimbook One, el pequeñito, el PC, el mini PC que estoy usando en Fedora, se ha comportado en todo momento bien, en todo momento no ha habido, porque algunos directos, cuando ya me alargaba mucho, dos horas, al final del directo ya he acabado yo, así un poquillo, una mejilla, porque aquello chichaba bien, pues no he tenido ningún tipo de problema, en ese sentido, desde Wailang, sesión Wailang, OBS 2700, usando, capturando el escritorio, con, desde OBS Studio 2700, capturando con PyGuard, usando PyGuard para capturar el escritorio, y me ha parecido algo importantísimo, porque viniendo, de mi uso, en mi uso que yo, no iniciaba casi nunca, por no decir nunca con, con, con Wailang, simplemente con, con, con X11, pues, aquí tenéis, una sesión con Wailang, OBS Studio 2700, que ya es compatible con Wailang, y a su vez, también es compatible con PyGuard, con PyGuard, para capturar también, el vídeo, de nuestro escritorio, para emitirlo, para capturarlo de manera local, como estoy haciendo ahora, o para emitirlo en streaming, a YouTube, a Twitch, o lo que quieras, y esto me parece, suficientemente importantísimo, para hacerle este vídeo, cortito, eh, por separado, respecto al directo, que lo he comentado en el directo, pero, mucha gente, no va a aguantarme dos horas, hablando, ¿no? con el carito que tengo, pero, que, ¿qué es importantísimo? Sesión de Wailang, OBS Studio 2700, capturando el escritorio con, con PyGuard, me parece importantísimo, Fedora, Genome, Wailang, PyGuard, el equipo P, Genoma, 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 Genome, Wailang, PyGuard, y el otro, no me acuerdo lo que he dicho antes, pero bueno, el equipo perfecto lo tenéis aquí, y esto, pues, me va a hacer, ya que, que, que me, de esto, que me, que me, inicie sesión siempre, en, 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 en Wailang, y ya, pues, aplicaciones como, Koa, ¿no? Esta, que, esta lo que hacía, era que también, eh, esta hacía, que, que, para capturar, para capturar, en Wailang, el vídeo, pues, ya, si no quieres usarla, y quieres usar OBS, que es más completa, pues, tienes esa, esa opción, ¿no? y, y además, ahora, viendo, que podemos capturar, el escritorio, con OBS, vía PyWare, vía PyWare, el escritorio, la ventana, vuelvo aquí, a, a, sacarlo, captura, de pantalla, PyWare, captura, de ventana, PyWare, me parece, me parece a mí, importantísimo, este avance, al fin, ya vamos a poder usar, Wailang, con cierta normalidad, y OBS, con Wailang, y capturando nuestro escritorio, o emitiendo nuestro escritorio, en streaming, como he hecho yo, con PyWare, que es un servidor, el vídeo, del escritorio, capturar nuestro escritorio, y servidor de audio, recordemos que no solamente, PyWare audio, sino es más que eso, comprende audio y vídeo, nada más, vamos a una, una mejilla de café, por celebrar esta, este, esta unión, de la tecnología, buena y buena, tecnología, tecnología software libre, así que, desde aquí, con mi gorra de la caja rural, cortijero geek, os saludo, muchas gracias, por seguirme en mi canal, y venga, nos estaríamos viendo, en otro vídeo, chao, con suave, con suave, con suave, Gracias.